¿Qué es, Gabriel? ¡Mira, es un ojo! ¿Qué color? Este es el color. El color es el color. ¿Qué? ¿Es un pancake? Yo, mamá, voy a eat pancakes. ¿Sí? Yo eat pancakes. Oh, comételo. ¿No? ¿No? ¿Qué es? Ok. Mamá, mamá, hay cookies. Cookies. Oh, ¿una cookie? Sí. Ok. ¡I got you cookies! Mamá, got you cookies. Cookies. ¿Están ricas? ¿De qué es la cookie? Cookies. Mamá, eat cookies. Mamá, 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 mamá. I got you food back. Mamá, mamá, I got you food back. Mamá, I got mamá, mamá. Bye. Bye. Bye.